muy buenos días metro televidente nos encontramos acá precisamente en la calle quinta entre carreras novena y décima del barrio gran malote barrio san martín también precisamente aquí hay una situación donde estamos precisamente aquí cerca de la dependencia de comparta en villar rosario vamos a hablar con algunos de los usuarios que precisamente están inconformes porque la situación es que prácticamente la empresa la van a liquidar entonces vamos a hablar con algunas de las personas que están aquí precisamente y en este momento estamos con dayana rodríguez dayana cuál es la situación que se vive en este momento pues la situación es crítica la superintendencia nos da un comunicado de que van a liquidar a comparta bueno dayana nosotros tenemos conocimiento precisamente aquí en esta oficina que se acumula mucha gente y tenemos conocimiento que comparta es la empresa más grande que existe en villar rosario en cuanto al tema de salud y que tiene más de 30 mil usuarios a comparte le va a pasar lo mismo que famisalú que famisalú tiene una cantidad de gente sabemos también que comparta tiene una cantidad de usuarios de con salud de alta complejidad y pues lógicamente esto genera que que se partan las empresas que se que se liquiden las empresas porque no tienen resulta el personal para atender a tanta comunidad y especialmente para pagar estos estas personas que tienen enfermedades precisamente de de alto costo pues si comparta tiene 30 mil usuarios si eso sí es cierto es una de las eps que tiene más usuario aquí en nuestro municipio pero es una de las más antiguas tenemos que también resaltar eso comparta si una de las eps con más calidad en villa del rosario si aquí se aglomeran gente porque todos los días vienen autorizar pero así como se aglomeran aquí la gente también se aglomeran las demás eps cierto entonces en esta mañana lo que estamos aquí es todos unidos como asociación de usuarios de la de comparta y como representante de la junta directiva de los usuarios de las eps y ips pues estamos unidos si a trabajar para poder colocar una tutela en contra de la super porque no estamos de acuerdo con el cierre de nuestra eps bueno ustedes han analizado la situación precisamente que tiene comparta aquí en villa del rosario porque no solamente sacar cartas y decir que están en desacuerdo sino la situación precisamente de la empresa sí porque todos los días observamos aquí precisamente nuestra oficina la cantidad de gente y en la ips lo mismo si integrados en salud entonces es una situación que si una entidad no puede prestarle los servicios como debe ser a una comunidad pues lógicamente tiene que buscar una alternativa de solución por parte de las superpendencias de salud sí claro yo he tenido la oportunidad de hacer una investigación precisamente sobre la situación de las eps aquí en villa del rosario sí claro no estamos diciendo que no como toda eps tiene falencias pero así como las hay también las hay en las otras demás eps igualito se ve la aglomeración de filas de personas en coxalú igualito se la ven en la nueva eps y igualito mayor cantidad es la que tiene comparta lo que pasa es que la mayor cantidad de usuarios aquí en villarosario con más de 30.000 claro pero es que volvemos a resaltar es que comparta es una de las antiguas ahí podemos ver la nueva eps nueva y cuántos usuarios tiene ya va por más de 20.000 usuarios cierto comparta recordar que aquí en villarosario estuvo famisalú estuvo salud vida y lamentablemente no funcionaron por esa misma situación porque no podían atender bien a sus usuarios exacto exacto pero así como pasó esa falencia en salud vida los usuarios no entiendo por qué no se unieron a pelear a luchar por la eps nosotros en esta mañana si estamos tratando de unirnos y luchar porque nosotros estamos satisfechos con el servicio nosotros si hacemos la cola es cierto la aglomeración pero nos atienden y nos dan nuestras autorizaciones inmediatas aquí no nos dejan una autorización de ocho días así como se hacía antes no aquí el servicio ha ido mejorando cada vez más comparta y va mejorando cada vez más en integrados y salud hay una calidad de servicios porque siempre atienden también al usuario con las mejores con mejor servicio la preocupación de nosotros en esta tarde en este día es qué vamos a hacer si nos cierran nuestra eps usted no se imagina el colapso tan impresionante que se va a venir en nuestro municipio como representante de los usuarios ante la junta directiva puedo decir que va a ser un colapso impresionante porque si no andamos abastos en el cancenter con la población que tenemos que tiene los usuarios ahora cómo será todos estos usuarios nosotros allá a la atención en el hospital recordemos que el municipio villarrosario está atendiendo a la población migratoria esa población que ya tiene el permiso especial de permanencia esos con eso le da el derecho a ellos de pertenecer a una eps y todos ellos están afiliando a la nueva eps y a co salud todos ellos tienen el servicio en el hospital esto se imagina y la mayoría de las eps tienen los servicios en el hospital pero la mayoría aquí el integrados tiene el 40 por ciento de los afiliados de de comparta si son 30 mil el 40 por ciento cuántos tienen integrados o sea imagínese que esos 40 se vayan para allá el servicio de los de de la salud se va a deteriorar cada vez más a pesar de que el doctor dúan implementa cada vez canales más canales de de servicio de atención al usuario para que ahí en el hospital haya una mejor un mejor servicio y oportuno para cada los usuarios pero es que nuestro municipio se está creciendo incrementariamente cada vez más por la población migratoria es que eso y nosotros los colombianos no podemos permitir que nuestra salud sea vulnerada cerrando nuestra eps nosotros aquí en nuestro municipio estamos felices de que comparta esté en nuestro municipio porque siempre ha habido una atención oportuna en la entrega de medicamentos jamás lo que no entendemos nosotros es porque jamás tanta gente se aglomera todos los días aquí yo quisiera preguntarle algunos de los usuarios desde buenos días desde qué hora está usted aquí yo estoy desde las nueve de la mañana señor desde qué hora está aquí la señora no yo hace ratico que quien llegó tarde esto temprano hoy entonces y la gente se aglomera aquí esta es una situación bastante delicada y la atención es bastante complicada en cuanto al tema aquí de comparta entonces la señora buenos días cuál es su nombre dori bastos lleva tiempo o hace poquito llegó tiempo hace muchísimo tiempo estoy esto traiendo más de 30 40 pacientes que requieren realmente comparta yo soy una de las personas que más visitó esto entre semana más visitó yo porque realmente yo tengo más de 30 pacientes que realmente como niños con condición personas con incapacidades como esta ha sido la atención precisamente de comparta muy buena muy buena yo no tengo quejas de comparta de ninguna especie de ninguna porque si me toca hacer la cola porque hay muchos usuarios yo la hago yo respeto y hago la cola y adentro a las muchachas o los jóvenes nos atienden como debe ser de repente se acaba de secar el sistema ellos nos avisan se cayó el sistema dejenos papeles venga hasta el día pero ellos siempre nos responden si se queda algo un código alguna cosa mal ellos inmediatamente lo atienden a uno lo que no entendemos aquí y les soy sincero porque aquí desde que hasta el canal de televisión es porque tanta gente se acumula aquí es que desde temprano vemos una cantidad de gente y de todas maneras la gente que tiene precisamente comparta que yo sé que es gente incluso que tiene enfermedad de alta complejidad esto pues puede partir una empresa porque usted de todas maneras para atender una persona que tenga una enfermedad bastante grande al atenderla le va a generar unos altos costos me imagino no porque así pasó con famis salud y salud vida no pero yo digo o como por ser por decir usuaria de comparta yo creo he estado en con salud tengo a mi hermano y varios familiares tengo varios familiares también en la 9 ps y me quedo sinceramente con comparta yo no quisiera que es acabar la atención e incluso en la ips integrado en salud ha sido muy buena porque todas maneras el doctor jimmy reyes y atienden como debe ser sí claro hay muchísima atención lo que por ejemplo lo que es las terapias el cia o sandrita con las citas todo yo no tengo quejas de integrados ni de comparta yo lo único que es que tengo este precisamente de la atención no sé si todavía estará el odontólogo aquí el odontólogo no el 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 optómetra el que viera ya lo cambiaron ya lo cambiaron menos mal porque ser una persona que indeseable sinceramente atendía mala gana sí pero ya gracias a dios todo se está solucionando y con el favor de dios vamos a salir adelante con comparta que eso es lo que queremos todos me mandaron pues porque son personas en condición que viniera a hablar porque no quieren que se acabe comparta lo importante es que haya una buena atención para la comunidad de aquí de villarosario no solamente colombiana sino también migrante es una excelente atención a quien comparta seguimos acá muy amable y seguimos acá al maestro buenos días cuál es su nombre pero si yo martínez de nariño de nariño cómo ha sido la atención no para mí comparte todos los años que llevo de estar con ellos no tengo nada que decir hasta buscar la manga me ha mandado con con compañeros y todas operaciones y todo y yo llego aquí y llegué ya y ya voy para adelante ya lo atendieron bien ya gracias a dios está funcionando el tema de la entrega de medicamentos no para mí es que lo que pasa es una cosa viejo lo que pasa es que hay una de las cosas muy raras de vuestra que la gente una cosa increíble para comprenderla hay muchos que sientan todos los días aquí pidiendo una pastilla pidiendo esto pidiendo el otro antes ni le dan campo a una persona que la necesite ni tampoco ellos entonces el problema que hay pero por comportamiento de comparto para mí excelente yo tengo ya más de 14 años acá y no tengo nada que decir sí señor muy amable no con otra persona con otra persona muy buenos días gracias maestro muy gentil cuál es su nombre alejandrina usheche alejandrina como me le va bienvenida a metro televisión cuál es su impresión sobre precisamente bien piensan piensan acabar con comparto esto pues mientras nos atendía no tenía antes muy bien resulta que yo anterior vine aquí me autorizaron a mi hermana le iban a hacer esto una quimioterapia ayer y llegué a la oncología y me dijeron que no que no lo hacían porque comparta ya se había terminado que me dijera la oficina principal de colsa y yo fui a lo que me dijeron que no que ellos los iban a sancionar porque ellos tenían que atenderme la quimioterapia y no me la atendieron entonces también tenía que hacer oncología ya ya tiene que ser una radioterapia urgente para que la enfermedad que ya tiene no avance ya tiene metástasis entonces resulta que no que no ahora no nos quieren atender o sea todo lo más bella y hoy tenía yo una cita en la samaritana tenía una cita con ginecólogo y me cancelaron que porque comparta ya no se acabó o sea que queremos decir que estas entidades sobre todas estas oficinas de comparta se tiran la pelota unos con otros diciendo que ya no te ya se terminó de aquí villarosario y ahorita ya me fui para la defensoría del pueblo aquí no no puedo hablar de esto hablar con el señor o sea yo y hablar a ver qué hacer pero entonces esto ya me dijeron no va secretaria de salud la secretaria de salud me dijeron que me viniera para acá porque aquí esto están ustedes a ver qué haciendo uno hablando a ver por ejemplo hablar con la secretaria de salud del municipio de villarosario que es una persona muy formal para ver cuál es la situación en este momento comparta y que le aclaren a ustedes los usuarios de comparta cuál es la situación si están atendiendo no están atendiendo qué sí que va a pasar con esta empresa aquí en el municipio de llarsario justamente mire aquí ellos le autorizan porque aquí tengo una autorización de antier y resulta que me autorizará no llego allá no que comparta no tiene esto no lo que ya se acabó que ya no la atienden en ningún lado que usted quedó en el aire y mire esto esto fueron los papelitos que me dieron en la oficina principal esto son los papelitos principales los papelitos principales sobre eso me la ayuda en la oficina principal que que no que esperar a ver y lo que tiene mi hermana es muy urgente y hay que hacer la quimioterapia y la entonces esto no no ahora no 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 conseguimos que no solucione esto al menos nos la pasaran para otra ps a ver para darle rápido a eso para que la tienda hay gente que tiene enfermedad de alta complejidad que no tiene que esperar que mañana pasado mañana sino que es el mismo día que hay que hacerle las quimioterapias como usted dice y mi nieto también esto tiene problemas en los ojos lo tendrían que ver en la encúcuta y allí la nueva mía lo llevó y que tampoco atendieron el niño y el oel de los ojos es urgente también tampoco lo atendieron y nos mandan para arriba a pagar tais y pagar estos pasajes y nos tienen para un lado y otro y no nos solucionan está inconforme con la prestación de comparta sí porque me tienen para arriba hoy y ahorita mira estoy agregando es donde me van a atender a mi hermana que lo de mi hermana es prioridad y ahí eso mire esto me dijeron a que tenían que hacérselo porque comparta todavía no entonces hasta el 6 8 que tenían que atender que es que van a sancionar a la cancerología porque no atendieron pero yo qué hago con que sancione la cancerología y mi hermana esperando sí claro tiene mucha razón sí entonces yo lo que necesito es que solución en eso a ver dónde nos van a mandar porque estamos en el aire no sabemos para dónde el limbo eso no sabemos para dónde vamos porque estamos todos yo toda mi familia están comparta también entonces a todos yo tenía muchos también con el gastroenterólogo ahora no van a atender y ahora la cita hoy la perdí también porque me dijeron que no que no me atendían porque comparten que les toca madrugar para estas actividades y eso sí le tocó no madrugar y a veces antier aguante sol aquí que eso me olía la cabeza aguantar sol y ellos me autorizaron pero resulta que no ahora salen que si ellos autorizan pero en ninguna parte del de salud lo atienden a uno por ejemplo en una cita médica dice no aquí le autorizan si uno sale contento pero no eso es mentira no lo leen el problema es que lo atiendan si el problema es que lo atiendan sí o sea no la puede dar cualquier entidad pero es que el problema es que la tienen ellos autorizan porque mire esto un autor aquí me la dieron esta autorización me la dieron antier y hay dos autorizaciones que me la dieron ahí como yo entonces para qué lo engañan a uno si no lo autorice nada y díganle a uno a uno que no que no lo van a atender entonces esto me tienen con mi hermana para arriba abajo mi hermana está solicitando las quimioterapia urgente sí por eso es que las empresas se acaban porque como ingresa mucha gente omete mucha gente que tiene problemas enfermedades de alta complejidad por eso es que se acabó fue mi salud salud vida muchas entidades que han habido aquí en villarosario y eso para nadie es un secreto a nivel de nuestro país y muchas veces lo único que hacen es cambiar el nombre mandarles los usuarios es delicada la situación con estas entidades de salud muy amable vamos a tratar de hablar con la secretaria de salud del municipio de villarosario a ver qué nos dice porque me tienen para arriba y ahora yo que hago mi hermana urgente urgente la necesidad es urgente y no sé no hallo ni para dónde ir porque me dijeron que pusieron la tutela pero aquí le pongo la tutela yo creo que es bueno que vaya y hable con la doctora de la secretaria de salud aquí no si ya me tiraron la pelota para acá allá yo vengo y ahí me mandaron es que para acá que aquí me solucionan al menos me yo no vaya a ver si los periodistas que están ahí están recogiendo firma y hay que le solucionan porque allá es que no ahí yo fui ahorita la secretaria de salud ya vengo y vengo de la casona pero no no hay yo para dónde ir vamos a tratar de hablar con la doctora a ver para que nos 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 cuente la situación vamos nuevamente muy muy amable aleja muy gentil buenos días qué más cómo cómo ha visto usted la atención de comparto de mi buena buena yo llevo años toda la vida desde que me dieron comparto estoy acá en la empresa y yo no tengo que hacer nada entonces no está de acuerdo que la caben no ni pues si las es su patrimonio que nosotros hermano nació aquí en el municipio y mucha gente está beneficiando ya le digo yo no tengo que darme de nada no tengo que decir nada porque cuál es su nombre pero martín martínez acuérdese señor martínez que fue varias veces presidente la junta comunal del barrio turba ya la empresa estaba presidente y apoyar la empresa que apoyarla no hay que bueno amables metro televidentes es la situación que se vive aquí precisamente en el municipio de villa rosario aquí en esta entidad como lo es esta oficina de comparta aquí en el municipio de villa rosario mucha gente dice nos entregan nos entregan precisamente la autorización pero muchas veces las ips no atienden realmente a los usuarios esperamos entonces que hay unos están a favor están en contra y esperamos que de una otra parte se solucione esta situación y que la secretaría de educación de perdón la secretaría de salud municipal nos dé la información de qué va a pasar precisamente con los usuarios de comparta si va a continuar o la van a liquidar definitivamente para que los usuarios no queden en el limbo muy amables esperamos que compartan las notas de nuestra página metro tv oficial con la cámara de este leonardo vega palacio le reportó gustavo vega macías